Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme traído a tu redil No merecía este gran privilegio De revelarme la iglesia de Dios No merecía este gran privilegio De revelarme la iglesia de Dios La iglesia de Dios en esta tierra Ella tiene una gran comisión De presentar a todo hombre perfecto Es ordenanza de nuestro salvador De presentar a todo hombre perfecto Es ordenanza de nuestro salvador Te doy gracias Señor Jesucristo Por tener tanta compasión de mí No siendo digno de tus santos mandamientos Me revelaste la iglesia de Dios No siendo digno de tus santos mandamientos Me revelaste la iglesia de Dios Amén 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 Gracias por ver el video.